De repente, mi primer síntoma fue que dejé de dormir, pero no una noche, ni dos. O sea, dejé de dormir como tres semanas o cuatro semanas. ¿Sin dormir nada? Nada, absolutamente nada. ¿Qué me está pasando? O sea, ¿ves distinto? Ves distinto. ¿Cómo ves? Pues como en cuarta D. Sientes bien fregón. O sea, te sientes la persona más fregona del mundo. O sea, no hay quien te pare. Estoy en un hospital psiquiátrico y lo que he visto en las películas no es nada agradable. Sí existen los psiquiatras y no son tan malos como la gente piensa. Y le creí. Y me llevó a base de mentiras al hospital psiquiátrico. Esta entrevista es estrictamente educativa y tiene el propósito de que tú, si nos estás viendo, ayudarte. Maurente Herán. ¿Cómo estás? Ya se nos dio. Ya por fin llegó el día. Antes de empezar, tú tienes una carrera el día... 8 de octubre en el Foro Sol. En el Foro Sol. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Y tienen que venir. Tenemos que venir. Todos. Y ahora ya... A ver, la gente desconoce tanto lo que es el trastorno bipolar tipo 1. Y nos hacemos tantas manolas mentales. Y nos da pena preguntar. Y tú hiciste algo que es bellísimo, que es un libro. Soy un bipolar real. Así es. ¿Cómo fue? Porque a ti te diagnosticaron. O sea, la gente piensa que uno nace. La gran mayoría de los trastornos mentales aparecen en el detonante. Es en la adolescencia o un poquito después de la adolescencia. Y a ti te pasó cuando estabas ya en Londres, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías? 27. 27 años. Un adolescente. Un adolescente. Una 20. Exactamente. Sí. Básicamente el trastorno bipolar, por lo que dicen los psiquiatras, es que se puede dar entre los 20 a los 35 años. Es como que la edad común. No se diagnostica antes por todos los cambios hormonales y de humor que tenemos. Es un poco más difícil de diagnosticar tener el trastorno. Sin embargo, creo que los estudios han cambiado y ya... Ya hasta los 20. Y ya lo pueden llegar a diagnosticar. Y después de los 35, he conocido gente que los diagnostican, perdón. Después de los 35, pues ya es un poco más difícil. Entonces, pues también pasó en el rango, justo a los 27 años. ¿A los 27 años estabas en Londres estudiando? Sí, estaba en Oxford, estaba estudiando. Tenía tres meses que había llegado a cumplir uno de mis principales sueños. Pues el sueño de cualquier persona es hacer tu maestría y qué mejor hacerla en el extranjero. Y pues en mi caso fue en Oxford. Y pues en Inglaterra no funciona, o sea, no sirve con los horarios que tiene, ¿no? O sea, cuando hace calor, amanece a las 4 de la mañana y oscurece hasta las 11 y media o 12 de la noche. Y cuando es invierno, es todo lo contrario. O sea, no hay luz. Y de repente mi primer síntoma fue que dejé de dormir. Pero no una noche, ni dos. O sea, dejé de dormir como tres semanas o cuatro semanas. ¿Sin dormir nada? Nada, absolutamente nada. Y pues obviamente mi mente, pues no descansaba. Y aunado a eso, el otro síntoma es que empiezas a tener una energía impresionante. El ejemplo que siempre pongo todos, hemos visto la película Los Increíbles, me imagino. El niño güerito que sale así corriendo y que nadie lo para, así era yo. O sea, sin dormir, con muchísima energía, compras compulsivas porque empiezas a sentirse que tienes como superpoderes. Te sientes como que una persona grandiosa, ¿no? Entonces tienes derecho a comprarte todo lo que tú quieras. Y son cosas banales. O sea, ni siquiera es como, ay, una mesa, no, no, me voy a comprar. Yo me acuerdo que me compraba cómics de los Spider-Man o de los superhéroes que había, ¿no? Era de ese tipo de cosas que hacía. Y empiezas a perder totalmente la noción de la realidad con las cosas irreales. Empiezas a hablar muy, pero muy, muy rápido. De repente tu vista cambia. El ejemplo que siempre pongo es cuando el Spider-Man le pica la araña y se quita los lentes y voltea a ver las manos y dice, wow, o sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿ves distinto? ¿Ves distinto? ¿Cómo ves? Pues como en cuarta D, o sea, como que muy nítido. O sea, los vellos de las manos los ves. O sea, yo sé que ahorita tengo vellos, pero no me los alcanza a ver, ¿no? Entonces cuando tienes ese efecto sí lo alcanzas a ver. Y también empiezas a tener contactos con Dios. Yo en mi caso decía que era María Magdalena y que aparte era Spider-Man y que venía a salvar el mundo. ¿De qué? No sé, pero que lo venía a salvar, ¿no? Y así estuve básicamente como cuatro semanas. ¿Cómo te sentías tú en esa fase? La verdad te sientes bien fregón. O sea, te sientes la persona más, o sea, no sé si es, o sea, la persona más fregona del mundo. O sea, no hay quien te pare. Digo, yo nunca he estado en drogas, pero dicen que es más o menos como lo mismo que pasa cuando tienes cocaína, ¿no? Y te sientes así. Entonces, pues obviamente no quieres dejar de sentirte eso. Y todo esto ya empieza con hipomanía, después la manía, hasta que ya pierdes totalmente noción de la realidad y empiezas a tener un cuadro psicótico, que es mi caso con el trastorno bipolar 1. Cuando dices el psicótico, ¿qué es exactamente? El psicótico es cuando, la manera como yo lo entiendo, es cuando tu mente se separa de tu cuerpo y tú no tienes control sobre tu mente. O sea, tú actúas por sí solo, pero sin ser racional. ¿Qué hacías? Uno de los ejemplos que me pasaron muchísimos, pero uno, como yo iba a salvar al mundo, era cuando Facebook empezaba también. Y me daba mucho por escribir todo lo que mi mente pensaba, ¿no? La manera como yo iba a salvar al mundo. Entonces, me mandaba muchísimos correos y me metía a Facebook. Y yo he escrito un café, un café donde haya way free y que me dejen trabajar las horas que sean. Y entonces me acuerdo que entré a un café donde había mesas redondas con una calcomanía que decía Wi-Fi free y simplemente me compré un café y me senté. Y ahí estuve trabajando con miles de horas hasta que la persona, el barista llegó y me dijo, llevas más de dos horas y no has consumido más que un café. Si quieres seguir, tienes que consumir un café. Le dije, no es cierto, en ningún lado dice eso. Tú me estás mintiendo. Aquí dice que puedes estar trabajando sin ningún problema en cualquier mes en Wi-Fi free y tú no me lo vas a impedir porque yo voy a salvar al mundo. Y lo que me estás diciendo está mal porque en ningún lado ni siquiera hay letritas chiquitas que me digan lo que tú me estás diciendo. Entonces tú eres un mentiroso y por lo tanto lo que me estás diciendo es que estás haciendo incorrecto. Y yo pues soy Juan Camaney y voy a salvar el mundo con el trabajo que estoy haciendo. Así que invito a todos los comensales a que se paren y que se pongan de acuerdo conmigo a decir y cumplir nuestros derechos como consumidores porque esta persona nos está mintiendo. Pero obviamente yo ya traía el chango, lo estoy siendo calmado ahorita, pero obviamente se lo dije gritando. ¿Y en inglés? Y en inglés. Y yo no tenía control sobre mí. O sea, yo estaba actuando impulsivamente sin decir nada. Yo no sé ni cómo le hizo que logró convencerme, sacarme de la cafetería. O sea, afortunadamente no le habló a la policía, pues todavía estaba yo tan enojada que me acuerdo que me quedé afuera y le pegué las ventanas en la cafetería. Le dije, tú no vas a impedir que yo salva el mundo. Y pues al final de las anécdotas como estas, pues pasaron muchísimas. Seguro que hay gente ahora mismo que a través de esta entrevista se va a dar cuenta de que una persona cercana a él o a ella o ellos mismos están viviendo otra cosa. Por ejemplo, podrían padecer a lo mejor o estar en un estado, en la fase maníaca o pueden padecer un trastorno bipolar tipo 1. Estamos hablando del tipo 1. Entonces, ¿qué otras cosas te pasaron? En esa parte, creo que, por ejemplo, el estigma que hay hacia la salud mental no es nomás es en México, es a nivel mundial. A pesar de que yo estaba en Inglaterra y que había un poco más de cultura sobre la salud mental, la manera como me llevaron al hospital psiquiátrico fue ser humanista. Simplemente llegó una patrulla, me esposaron y así fue como fui a dar al hospital psiquiátrico. ¿Quién les llamó? Unas amigas mías que, obviamente, yo tenía poco tiempo viviendo en Oxford. Entonces, la gente cercana a mí con la que más me llevaban, conocieron una parte de mí, pero no conocían al 100% todo lo que estaba pasando. Aparte, yo estaba en Oxford y mi papá estaba en Mexicali. Entonces, imagínate de aquí que los localizaron y de repente que reciban la llamada a mis papás de que algo extraño estaba pasando con su hija y la vamos a internar. Pero nunca les dijeron en qué tipo de hospital psiquiátrico. Entonces, imagínate cuando llegan y me ven dentro de un hospital psiquiátrico, pues fue un shock totalmente y un dolor emocional horrible. Y yo tengo el flachazo de que, pues sí, me esposaron. Hasta me acuerdo que me pusieron como una chamarra para que no me vieran esposada. Pues al menos ahí fueron, tuvieron un poquito de tacto, ¿no? Un poquito de tacto. Y pues como cualquier persona con una enfermedad mental, somos un peligro para la sociedad. Cuando personas estamos en crisis, como era mi caso, es la manera como te internas. ¿Te llevan en un coche? Me llevan la patrulla. La patrulla. Llegas al psiquiátrico. ¿Recuerdas ese momento? No, tengo flachazos. Yo me tardé como 15 o 20 días más o menos en regresar el NIR. Porque siempre el ejemplo que pongo es como cuando mi mente se fracturó. De aquí que le ponen el yeso y empieza a embonar, pues no es de la noche a la mañana. Siempre les digo, a ver, te fracturo la rodilla, te operan, te ponen tornillos y luego sales. Y no es como que ya sales caminando. Te vas a fisioterapia y te vas casi un año para volver a caminar bien. Es lo mismo que pasó con mi mente. Se fracturó. ¿Recuerdas haber despertado o cómo? No, no recuerdo. O sea, tengo los flachazos. El único que sí tengo es que como a los 15 días que ya más o menos empecé a regresar a la tierra, digámoslo así, es que vi a mi mamá. Y cuando la vi, fue simplemente que simplemente le dije, mamá, no me morí. Sigo aquí. O sea, no sé qué pasó y tengo miedo de no volver a ser la misma persona de antes, pero no sé cómo le voy a hacer, pero voy a salir de aquí. O sea, pues es lo que recuerdo. Cuando a mí me dio la noticia de que tenía trastorno bipolar, pues ni siquiera le di importancia. ¿Te lo dieron en ese hospital? Sí. Fue una de las vendacas porque hay muchísima gente que a veces están diagnosticadas, pero con un mal diagnóstico y para llegar al correcto pasan muchísimos años o meses. Y además, una cosa importante, se maldiagnostica el trastorno bipolar como depresión. Exacto. Y muchos pacientes que tienen un trastorno bipolar tipo 1 y sobre todo tipo 2, al ser mal diagnosticado, su tasa de suicidios es más alta. Exacto. Por un mal diagnóstico. Exactamente. Entonces, afortunadamente, en mi caso fue a la primera, pero pues yo me lo pasé por el arco del triunfo. Yo lo que estaba consciente es de que estoy en un hospital psiquiátrico y lo que he visto en las películas no es nada agradable. Y yo no me quiero quedar a vivir aquí y yo tampoco no quiero que me encierren en un cuarto blanco, ni que me amarren, ni que me trate el mal, ni mucho menos. O sea, yo lo que me urge es salir de aquí. Entonces, toda mi atención está enfocada en quiero salir del hospital psiquiátrico y la enfermedad yo no la aceptaba. Y pues ese internamiento fue el más largo. Estuve tres meses internada porque aparte yo no podía volar. O sea, yo no podía volar de Inglaterra a Mexicali por la condición que estaba. ¿Por qué? Porque se me podía llegar a botar el chango, como yo le digo, en el avión. ¿Y qué haces? Entonces estabas, te levantas a las tres semanas, te despiertas, estás con tus padres. Y ese día que estás con tus padres, ellos se van a su casa y tú te quedas en el hospital. Sí. Sí, como visita tal cual cuando vas a un hospital aquí normal, vas, visitas al paciente y ya lo ves al día siguiente. Lo que sí hacen es que cuando ven más o menos que el paciente esté estable y que puede, digamos, convivir sin peligro en el entorno, obviamente vigilado por sus familiares, te dejan salir un fin de semana. O sea, te puedes ir un viernes y regresar un domingo. ¿Y estabas ahí en tu propia habitación o estabas sedada? Estaba en mi habitación y estabas sedada. Pues sí, o sea, siempre que te da el medicamento para bajarte, estás sedada. Porque como estás con el high, o sea, con el chango botado totalmente, pues tienen que empezar a sedar hasta que te lleguen a la parte de eutimia, que es como lo dicen los psiquiatras. Eutimia, que en griego quiere decir bueno. O sea, estabilidad. Eutimio, buen, digamos, humor. Exacto. Entonces, lo que hacen para que la gente entienda, porque hay mucha gente que no sabe que los grandes artistas, muchas de sus grandes composiciones la hicieron en su fase maníaca y no lo saben. Banco. Ahí, ¿verdad? Entonces, claro, cuando un paciente está muy, 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 muy en su fase, se llama maníaca, ¿verdad? Lo podemos llamar, como se llama, el subidón, ¿no? Claro, lo que está, está, digamos, jalando recursos de todo su cuerpo y cuanto más jala, peor va a ser la bajada. Exacto. Entonces, te quieren, digamos, ponerte otra vez en el nivel medio lo antes posible, para que luego no te bajes. Exacto. En la medida que tú controlas un episodio maníaco, controlas también un episodio depresivo. Entonces, te tienen tres meses allá y ya te dicen que puedes salir. ¿Y qué pasa? Me regreso a Mexicali. Me regreso a Mexicali sin aceptar mi enfermedad por toda esta falta de psicolocación y estigma que hay. Mis papás no aceptaban la enfermedad, mis amigos tampoco. O sea, tus papás tampoco. No, no, pues, qué vergüenza tener una hija con una enfermedad mental y me hace que si todo un hospital psiquiátrico. O sea, es como, pues, no, no está padre, ¿no? Es como, no es lo mismo de que, ah, pues, si tiene diabetes. Ah, pues, sí, eso es, ah, es normal. Pero, pues, tener una enfermedad mental es cosa de locos. ¿Y cómo voy a tener yo una hija loca? Eso es con lo que me topa. Cuando regresé a Mexicali, mis amigos me decían, ay, como tú eres tan espiritual, seguramente tuviste una conexión con Dios. Y yo le dije, sí, me creé María Magdalena. Le dije, pero sí existen los psiquiatras y no son tan malos como la gente piensa. Y sí estuve en un hospital psiquiátrico y tampoco es tan malo como la gente piensa. Entonces, sí, ahí ya lo que me pasó. Entonces, mi entorno no me ayudaba en absolutamente nada. Pero tú sí, porque racionalmente hay algo que te estaba haciendo pensar, ¿verdad? Exacto, que me decía, sí, ahí ya lo que tienes, ¿no? Entonces, me acuerdo que, pues, le dije a mi mamá, pues, vamos al psiquiatra aquí a ver qué me dice. El psiquiatra que me tocó es el típico scrunch así, todo amargadito y que te explica así by the book. Entonces, y yo me sentía muy mal emocionalmente, ¿no? Entonces, me decía, es que lo que tienes es trastorno bipolar. Ah, o sea, inmediatamente te lo verificó. Sí, porque aparte tenía el diagnóstico. Y me puso como una gráfica de economía, ¿no? El trastorno bipolar uno es así y acá está la manía. Y yo, es que sí me queda claro qué es el trastorno bipolar. Lo que yo quiero que me expliques es por qué me siento así o qué debo hacer para ya no sentir este dolor emocional que siento, porque siento que me voy a morir. Claro, estabas, pero ya estabas depresiva. No, no puedo. Claro. Hay una parte que cuando te estabilizan, y es un tema que los psiquiatras casi no lo coman, es pasas por un duelo antes de llegar a la depresión. Y el duelo es lo más feo, porque obviamente extrañas a la maurí fregona, a la que sentías superpoderes, a la que nada la paraba. Entonces, dices, ¿y ahora cómo le hago si antes podía hacer miles de cosas que podía crear y que sentirme satisfecha? Y ahorita, pues, ¿cómo le hago? Entonces, esa parte es un duelo y es el duelo para mí que es el más doloroso antes de llegar a la depresión. Entonces, cuando yo llegué con este doctor, pues yo quería que me explicara, o sea, eso, ¿no? Y el medicamento que estaba tomando me subió muchísimo de peso, me subió como unos 20, 30 kilos más o menos. ¿Era para estabilizar? Era para estabilizar. De pacote, creo que se llama. No me hagas mucho caso. Y me acuerdo que salí de ahí del psiquiatra y le dije, mamá, dos cosas. Una, en mi vida vengo con un psiquiatra y dos, me voy a dejar de tomar el medicamento. Y la respuesta llamada en lugar de decirme, no, Maureen, vamos a ver otra segunda opción, no sé qué. Dijo, tienes razón. Ya no vas a ver a ningún psiquiatra y, pues, mientras estés conmigo, pues, vas a estar bien. Esa respuesta no me la tuvo que haber dicho mi mamá. Decretado, pero bueno, es una mamá y te quiere. Pero pasó y me dejé de tomar el medicamento, bajé de peso, empecé a trabajar con mi papá y durante tres años, pues, estuve bien y a los tres años recaí por segunda vez. ¿Tres años estuviste bien? O sea, sí fue un tiempo bastante largo. Y sin medicamentos. ¿Y no tenías depresión? Seguramente sí la pasaba, pero como no tenía psicoeducación sobre eso, pues, no identifica los síntomas. Entonces, es como el típico, pues, échale ganas, tú puedes. ¿Tres años y qué pasó? Recaigo y ahí fue un internamiento. Fue de los más difíciles emocionalmente porque fue el Mexicali en una clínica de Rosarito, quien se hizo cargo. Mis papás están divorciados y es como Hitler contra Saddam Hussein. Así se llevan ellos. Entonces, no soy el mejor apoyo emocional cuando estoy enferma. Y mi papá decide internarme en un hospital psiquiátrico en Rosarito, Baja California. Y yo me acuerdo, estando en su casa, él me dijo, si tú haces todo lo que yo te pido, te prometo que no te vamos a internar. O sea, te vamos a quitar las llaves, el dinero. Si tú quieres cualquier cosa que necesites, avísame, pero vamos a hacer todo lo posible por no internarte y que salgas de esta crisis aquí en la casa. Y le creí y me llevó a base de mentiras al hospital psiquiátrico. Y cuando entro al hospital psiquiátrico y veo al doctor, me dijo, mi nombre es fulanito de tal, no vienes a ver terrenos de tu papá, estás en un hospital psiquiátrico. Uf, qué duro, ¿no? Sí, fue emocionalmente súper duro porque yo le di la confianza a mi papá y hasta la fecha, mi papá, con respecto a mi salud mental, mi papá no tiene mi confianza. ¿Pero crees que hizo bien? ¿Eh? ¿Crees que hizo bien? Creo que no lo manejó bien porque aparte tampoco no trabajó en conjunto con mi mamá. Entonces ahí es una lucha de poder. De hecho, me tuve que quedar dos semanas más en un hospital psiquiátrico por el pleito que había entre mi papá y mamá. O sea, yo soy la que tengo el trastorno y la que estoy internada. Y eres mayor de edad. Y ya a mayor edad. Y estos dos, porque están de pleito, yo no puedo salir. O sea, no tendría que ser al revés, que ellos los internen y que a mí me saquen. O sea, algo así. Entonces fue muy difícil porque se metieron mucho en mi vida personal. Yo tenía una pareja, soy gay. Y esa pareja le dijo a mi mamá que era mi pareja y mi mamá ni siquiera sabía que era gay. Yo me sentí como que violada emocionalmente. Esa parte de la manera como me internaron. Dije, es que no me la merecía porque todo lo que yo estaba haciendo lo estaba cumpliendo. Y simplemente por el miedo de no saber cómo manejar a una persona en una crisis, en una enfermedad mental, no tiene ni idea cómo lo puedes llegar a perjudicar. Y la tercera es que por la falta de comunicación entre ellos dos, que son mis papás, pues me tuve que quedar dos semanas más en el hospital. Sí, dos semanas ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el hospital de Rosarito? Es como una hacienda. Eso es en todos los hospitales que he estado aquí en México. Falta, creo que mucha educación con las enfermeras, con los cuidadores que te cuidan. Tener actividades, o sea, no que te pongan a jugar básquet o así, o sea, realmente que te pongan... Yo me acuerdo que en Inglaterra te ponían a hacer yoga, o te ponían a caminar, o pones juegos, o te ponían a hacer manualidades, a tener pláticas sobre temas como terapia grupal entre todos. Y eso, pues aquí en México la verdad no lo he tenido. ¿Se aseguraron de que estabas teniendo los fármacos? Y nada más. Nada más. Y pues ahí sobrevives, entonces el día ese te hace larguísimo porque no tienes nada que hacer. Y también si no tienes tu mente ocupada, pues eso tampoco me ayuda. Te pones peor. Te pones peor. ¿Y no podrían haberte medicado en casa si solo te estaban medicando? Se pudo haber hecho, pero mi papá... Y eso es lo que digo, hay veces que los familiares no tienen el conocimiento de aguantar una persona que esté enfermo de una crisis. O sea, tú ahorita me ves bien y dices, ok, soy maurín, pero también puedo estar maurín botada el chango. Y a lo mejor tú no tienes la capacidad de verme a mí con el chango. Dices, es que esto es demasiado para mí. Entonces, ¿qué debes hacer? Buscar a alguien que sí tenga la capacidad para alinear a la persona que está enferma. Sales del hospital. ¿Y qué pasa? Salgo del hospital, igualmente no acepto mi enfermedad. Dejo el medicamento y a los tres años decido regresar a la Ciudad de México. Estaba muy contenta porque conseguí mi trabajo por primera vez sola. Dije, a pesar de tener el trastorno, pues conseguí una buena chamba. Viví sola, que dije, eso también es bueno. Pero el burnout de la empresa donde yo trabaja me superó. Y obviamente uno de los detonantes fuertes es el estrés para el trastorno bipolar. Y yo no aceptaba la enfermedad tampoco al 100%. Entonces, por tercera vez recaigo aquí, no fue tan fuerte. Mis vecinos que estaban conscientes de lo que se trataba del trastorno bipolar y todo. O sea, ¿tú les informaste? Sí. O sea, no lo aceptaba, pero a mi gente ya les empezaba a decir, oye, hay algo que te tengo que decir. Se me va a botar el chango. En algún momento, no sé cuándo, pero para que sepas tengo trastorno bipolar. ¿Y yo qué tengo que hacer como amiga tuya? Ok, si tú tienes la capacidad de decir, te aguanto, es darme por mi lado y tener los contactos de mi psiquiatra y de mis familiares. Se te va a botar el chango y aunque tú no me lo digas, ¿lo puedo detectar porque de repente no lo duermes? Sí. ¿Ese es el primer síntoma? Sí, o a veces hay comportamientos raros que tengo, ¿no? ¿Como cuáles? ¿A ti te incomoda que yo preguntara eso? Si yo fuera tu amiga, puedo preguntarte. O sea, si tú me lo dijeras, me das a mí también la capacidad de preguntarte todo para yo estar al 100% si te pasa. Si me lo estás preguntando así que ahorita yo como que estoy estable, no tengo ningún problema. No, si se me llega a botar el chango, es como cuando una persona mala copa, ¿qué haces? ¿Le das por su lado o te pones en contra? No, le doy por su lado. Es lo mismo que tienes que estar aquí. Entonces me vas a decir, me vas a entrenar. Si me dices que soy María Magdalena, ¿qué te digo? Ah, sí, cuéntame, ¿por qué dices que eres María Magdalena? Pero seguramente la psiquiatra me va a ir a buscar a mí. O te va a decir, convéncela de traerla a la clínica o a mi consultorio. ¿Te llevo con la psiquiatra y ahí la psiquiatra es la que te cambia la medicación o qué hace? Si estoy en una crisis, seguramente me va a internar. Es lo más seguro porque tienes que estar en observación. Y en esa observación es cuando empiezan a cambiar el medicamento. Pero los cambios de medicamento con los efectos secundarios que tienes pueden llegar a ser muy fuertes. Y a veces estar en tu casa solo no es la mejor opción. Yo te conozco y entonces sé que si empiezas... Siempre, las dos veces que te pasó antes, ¿te botó el chango de la misma manera? ¿O vas a distintas cosas? No, varía. La primera fue María Magdalena. La segunda decía que era... ¿Quién era? Ah, Doris de Nemo. Decía que era Doris de Nemo. Y la tercera es como ya me conozco los síntomas y así. Y si traigo mucha revolución, del lugar de exponer todo lo que estoy pensando, me lo empiezo a guardar. Entonces ahí empiezo a tener como síntomas de... Algo está pasando con maurinos. No está saliendo mucho. Está muy encerrada. O sea, o está publicando cosas muy extrañas en las redes sociales. Y eso no es normal. O sea, tú ya has aprendido con la educación que sabes de esta enfermedad cuándo empieza tu detonante para tú al menos controlar de cara para afuera lo que está pasando. Exacto. ¿Tienes la capacidad de decirte me necesito internar? Porque eso ya es un... Sí. O sea, hay veces, por ejemplo, esta última vez, yo me empecé a sentir mal. Dije, me siento mal. Esto no es normal. Me siento mal. Y estuve levantando como que varias veces las manos. Nada más que ahí se me adelantó una amiga y le habló a mi doctora. Me dijo, es que a maurinos la vio mal. Entonces, obviamente, cuando le entró esa llamada de mi amiga a mi doctora, mi doctora se puso con el red flag a todo lo que da. Y justo cuando yo llegué a terapia, le dije, es que sí me siento mal, pero no para que me internes. Y me dijo, maurin, me siento mucho más segura si estás aquí internada conmigo que si estás en tu casa. A mí me dijo, ponte buena gente e internate. Entonces, me interné. O sea, esa es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, no es lo mismo sentirte que no te quieren y que te encierran, aunque no sea así, a que te convenzcan y que tú, por tu propio autoconocimiento de tu enfermedad, sepas ya lo que le sigue. Exacto. ¿Eso fue la última vez? Sí, fue en el… ¿Después de la pandemia o en la pandemia? Fue justo en la carrera, el año pasado, en febrero. En febrero. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Cuando me internaron esa vez. Yo creo que fue de las más… Igual, lo que fue es la segunda. Y esta vez fue de las más fuertes emocionalmente porque yo hice… Yo estaba haciendo todo lo posible por no recaer. Y tan es así que yo le había hablado al doctor, le dije, neta, me estoy sintiendo mal. Porfa, o sea, dame cita. Me urge. Mi doctora estaba encuadrada. Me dijo, ¿de plano? Le dije, de plano, te necesito. Y en eso le marca mi amiga y, pues, obviamente el comportamiento fue totalmente diferente, ¿no? Si yo a lo mejor hubiera llegado con mi doctora ese día sin que mi amiga le hubiera hablado y decirle, oye, es que me siento así, seguramente me hubiera mandado a la casa con cambio de medicamento de dosis y me hubiera estado monitoreando cómo te sientes, cómo te sientes y ya sin estar internada. O sea, entonces a mí me dolía mucho y le dejé a mi amigo un año. O sea, le dije, ¿quién eres tú para meterte en mi enfermedad cuando no tienes ni idea del seguimiento que yo estoy llevando para mantener estable y que sí estoy al pendiente de recaer y que estoy en comunicación con mi doctora? O sea, eso no se vale. Pasaste una línea muy delgada. Pero lo pasó por cariño. Sí, ya ahorita es una mejor, o sea, yo le hablo. O sea, yo cuando hay un error por dolor me mata, pero cuando hay un error por cariño, sí, pobrecita, encima se siente mal porque te quiere, o sea, como que la dieron por todas partes, ¿no? Sí, no, ya ahorita ya nos hablamos y todo, pero sí me costó trabajo. O sea, dije, entiendo por qué lo hiciste, pero no se vale por estas circunstancias, ¿no? Y afortunadamente, pues ya ahorita ya nos hablamos bien y pues fue algo que, pues creo que las dos supimos en que qué sí funcionó y por qué no funcionan ciertas cosas. Y sobre todo, de verdad, yo no, es que lo hice con cariño. O sea, cuando la gente lo hace, es como cuando te dan por todas partes, seguro, pero lo hizo decir, bueno, pues la quiero y quiero lo mejor para ella y pensé que eso... Exacto, sí, y eso lo entiendo perfectamente. Entonces, ya, digamos, ¿te cambiaron de fármacos después de la última vez? Sí, porque estuve recayendo, o sea, yo recayé en el 2020, o sea, la pandemia me cobró la factura después de ocho años de no haber recaído, el 2020 recaigo y luego en el 2022 vuelvo a recaer y yo nunca había recaído tan seguido. Entonces, me cambio el medicamento, mi medicamento que tomo de ley es litio, pero ahorita lo complemento con clozapina. Que es moduladores del ánimo. Es que la gente, o sea, si tú consigues tener estable a un paciente con litio, o sea, si consigues que no haya estos picos maravillosos, ni estos fondos tan terribles, o sea, no pasa de la manía a la depresión así. Entonces, si consigues mantener esos niveles, pues puedes estar años y años y años y años, ¿no? Sí, correcto. Claro, esto es tipo 1. Hay una mayor proporción de pacientes que son tipo 2. Los pacientes tipo 2, las personas tipo 2, van por una fase de hipomanía y una fase de depresión. El problema de esta gente, de este grupo de personas, es que como van por la hipomanía, la gente no lo identifica con un trastorno bipolar. Lo que les pasa es que, ah, está buena onda, súper positivo, qué bien, y encima la gente le alimenta esa parte. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando van a la fase de depresión, los diagnostican con depresión, los medican solo para depresión, y algunos acaban quitándose la vida justo por eso, porque algunos fármacos para la depresión también te dan energía, ¿no? No te dan ganas. Entonces, si tú no trabajas en esto, y sobre todo en entender que esta persona tiene un trastorno bipolar tipo 2, es durísimo. Y ahora el gran vacío de la salud pública, sobre todo, es de los tipos 2, porque los tipos 1 tú ya lo sabes. ¿Las depresiones te dan fuertes? Sí, yo me pongo muy irritable, me caigo muy mal, muy, muy mal me caigo. Empiezo a tener apatía por la vida, y empiezo a tener pensamientos negativos, y también empiezo a tener pensamientos suicidas, o sea, fuertes nada más me han pasado dos, y uno fue en manía, o sea, ni siquiera en depresión, y el otro sí fue en depresión. La gente luego no piensa, pero por ejemplo, yo que me creía Spiderman y María Magdalena en Oxford, pues hay iglesias en cada esquina, como aquí hay tacos en cada esquina, y pues me subí a los campanarios. Entonces, a uno de los campanarios, pues dije, yo ya cumplí mi función, pues ya salvé al mundo, mi papá es constructor, pues por eso están construyendo todo Oxford, ahí están las grudas que mi papá usa, entonces pues yo ya estoy en paz, y pues que mi papá siga construyendo Oxford, y pues la parte de salvar al mundo, pues yo creo que ya toda la gente está en paz. Y me acuerdo perfectamente, si hubiera que puse así literal, el pie así a la orilla del campanario, y hasta la fecha, si me preguntas qué te detuvo, no lo sé. No lo sé. Y era episodio maniático, entonces no siempre los suicidios son depresión, también pasa en la manía. O sea, incluso en la manía, pues es más peligroso en los pacientes, en las personas tipo 1. La pareja. Tienes una nueva pareja, ¿cómo se lo explicas? No sobre todo cómo se lo explicas, ¿cómo se lo explica a toda la gente que va a ver este testimonio y va a decir, yo quiero hacerlo como ella? Es que no le dan importancia. Es más que la verdad. O sea, yo a todas mis parejas les digo, o a amigos nuevos les digo, tengo trastorno en polar. Ah, ole, chido. ¿Cómo que chido? Gracias por contármelo. Ajá, sí, como que, ole, gracias. Le dije, oye, pero, tengo muchísimos hábitos que a lo mejor no son compatibles con lo que tú quieres. O sea, si tú eres una persona que va a salir de fiesta todos los fines de semana, yo no lo puedo hacer, pero o yo no me desvelo o tengo que tomar siestas o me tengo que alimentar bien o hacer ejercicio. Y eso se jueva para una gente. Y eso se jueva, ¿no? Y pues manejo un entorno lo mejor que se pueda saludable. Muy sano. Algo que me queda claro en una pareja le dije es que yo no busco la felicidad en una persona. Yo quiero compartir mi felicidad con alguien. Le dije, y que me quiera, pues ahora sí, con las cosas buenas y malas. Tener trastorno en polar no más es el medicamento, es ir a terapia. Y una de las cosas que yo agradezco al trastorno en polar es que me enseñó a conocerme. Y creo que yo soy un estudiante de la vida. O sea, todos los días aprendo algo de la vida y la terapia para mí es un spa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo diría, estaría a poca madre que todos fueran a terapia a trabajar algunas cosas que están ahí de dolor emocional y que no lo saben manejar. Entonces, y no que me la pase filosofando sobre cosas emocionales de la vida o no, pero hay veces que la persona quiere buscar, me acuerdo que tenía una expareja que tomaba súper agresiva. O sea, no nos golpeamos porque yo se fue. Le dije, le dije, no puedo estar contigo. Le dije, mi salud mental va primero. Y duré tres meses con ella. No, es que tú, que tu salud... Y yo, no, es que no es que me crea o que no. Le dije... ¿Qué me conozco? Me conozco bastante bien y sé perfectamente que no eres la persona para mí. Tú tienes que trabajar ciertas cosas y yo otras. Entonces, es bien difícil cuando... Más allá del trastorno, porque el trastorno son los síntomas y ciertos comportamientos, pero cuando realmente te haces responsable de ti, de tus acciones y de que tú eres creador del entorno en el que te quieres desarrollar, ahí sí está yo en cañón en contrapareja. Todos estamos a dos pasos de la locura y si no eres consciente, estás ya ahí. Y entonces, por ejemplo, mi naturaleza es más ansiosa y la ansiedad causa depresión. Entonces, yo ya sé que si no durmo bien, que si no como bien, que si no me dedico tiempos al final, al final me va a dar una depresión como me dio una vez, pero también sé que si me da una depresión no pasa nada. Es como dos pasitos para adelante en el baile, uno para atrás y no pasa nada. Y lo que yo noto en ti es que lo que a veces te enoja es cómo es que me volvió a dar y una recaída no quiere decir absolutamente nada porque sé que después dentro de 15 días voy a estar fuera otra vez. Sí, yo le digo que es mi inquilino y a veces con mi rumi o sea, el trastorno me caigo bien y a veces me caigo mal. Es algo con lo que me voy a morir porque pues hasta la fecha no hay cura. Yo creo que los internamientos como se han dado por ejemplo en el 2020 que me internaron ese internamiento estuvo bien porque se me botó el chango totalmente y era sí o sí debemos internar. Pero cuando llegan como cosas externas como esta parte de que mi amiga le habló a la doctora y no sé qué, ahí emocionalmente es donde me duele más el internamiento. Si me explico, si el día de mañana recaigo porque yo voy al hospital y le digo a la doctora, la doctora, no me siento bien. La doctora me dice ¿sabes qué? Te voy a internar por la confianza que le tengo a la doctora. Le digo, ok, sin mentir, o sea, me interno, ¿no? Por ejemplo, cuando me internaron en Rosarito, yo no me le puse agresiva al psiquiatra. Le dije, ok, le dije, me voy a internar, nomás darle un recado a mi papá que no quiero saber nada de él. O sea, como que esos han sido como las diferencias de los internamientos, ¿no? Yo soy Mayuren, lo que verdaderamente me duele es que la gente que amo me decepcione. Exacto. O sea, a ti es eso, o sea, para ti lo de tu amiga no fue lo que te dice tu amiga, es otra persona que amo, pierdo su confianza, ¿no? Exacto. Lo que también aprendiste es que más allá de la enfermedad tienes ahí una herida de decir, ¿cómo es que en las personas que confío me decepcionan, ¿no? Exacto. Y ahí es algo que nos da pues cualquier enfermedad, no solo un trastorno bipolar. Otra cosa, fíjate, yo, si yo fuera tu amiga, a mí, a mí lo que me pasa es que la próxima vez que te dé como que se te suba el mono, como se dice el chango, que se te bota el chango, yo a lo mejor quiero estar ahí, pero porque quiero saber cómo es qué cosas, porque la cabeza, ojo, igual hay matemáticos que han creado algoritmos brutales en su fase maníaca, o sea, hay una parte del cerebro extraordinaria que uno solo la tiene cuando está en una fase maníaca que por eso pagas una cuenta emocional terrible, porque tu cerebro se pone al servicio solo de eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, dentro de los artistas, la gente, normalmente si eres artista, gente muy inteligente, les pasa también y mucho más, tiene un porcentaje un poquito mayor, entonces, yo te diría, y puedo estar ahí, y puedo escribir, y puedo desarrollar una idea contigo, eso también es un don en el que la gran mayoría de la gente lo desperdicia. Exacto. Si te va a venir la próxima vez, haz un plan de acción, que es, quiero grabarme, quiero escribir, quiero que me des una idea, a ver cómo la solución esta vez, porque tu cabeza está funcionando al 500%, y el del resto está al 100%, y eso lo desechamos. O sea, creo que la manera de ser creativo es de diferentes maneras, ¿no? Yo soy creativa, por ejemplo, tengo una asociación que se llama Es Tiempo de Hablar, que es para crear conciencia de la salud mental. ¿Qué hago para crear conciencia de la salud mental? Ok, una carrera, yo había hecho una carrera antes, no tengo ni idea. ¿Se te ocurrió alguna vez? Pues se me ocurrió hace tres años, puedo tener ni idea de todo lo que necesitaba, y ahorita que ya es la segunda, que ojalá vayas el 8 de octubre, es diferente, ¿no? Pero buscar patrocinadores, buscar embajadores, o sea, es toda una estrategia atrás de, ¿no? Ahora estoy haciendo un proyecto de inclusión laboral para la salud mental para las empresas. Tú pregúntame si yo sé hacer esas cosas. Pues no, pero busco la gente que me ayude para lograrlo. Entonces, mi creatividad es esa. Es esa. Cuando ya estás, digamos, sin el episodio. Exactamente. Pero te invito también que cuando tengas el episodio, porque ¿sabes lo que te va a pasar? Que cuando llegues a esa fase del duelo, habrá partes de esa fase que ya fueron productivas. Te voy a decir que me pasa mucho, lo puse en tu libro, justo el año pasado que recaí, tú y yo estabas trabajando con el programa y yo decía me va a entrevistar. Pero me lo decía o sea, si yo lo decía públicamente porque ya estoy acostumbrada que cuando se me va el chango, pues todo lo digo. Entonces, yo digo, ah, si yo me va a entrevistar, ay, sí, está loca. ¿De dónde la van a entrevistar? Entonces, aprendí a callármelo y hoy estoy aquí y yo ya estaba en la manía. O sea, justo fue cuando me internaron y me lo callaba. O sea, porque aprendí también que cuando expreso estas cosas, porque son, o sea, realmente estar aquí en un foro contigo, eres una persona pública y así, pues somos personas privilegiadas a las que estamos aquí para compartir nuestro testimonio. no todo el mundo puede estar, tiene el derecho de estar sentado en esta silla, es más que la verdad. O con otro entrevistador, ¿no? O, esto sí lo voy a decir, porque están en mis hijos y les digo, un día voy a conocer a Ricky Martin y sé que voy a salir con él de salud mental. Un día, algún día, ¿no? Pero, justo estoy en la manía y de repente está Villa del Mar y pongo la computadora y sale él. Y yo, ¿por qué está saliendo él si yo estaba ahí pensando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes lo decía a los cuatro vientos, hoy cuando traigo un pensamiento así, me lo callo y pues hoy estoy aquí. Estás aquí y hoy estoy aquí. Y yo estoy muy agradecida. Yo tengo un amigo que le he diagnosticado un trastorno bipolar cuando tenía 20, ¿no? Y pues de vez en cuando pues le tienen que que internar. Dependiendo de cómo esté, compone. sus mejores canciones han salido de ahí. Entonces, cuando sale y en esa fase que tú dices de duelo, que yo la llamo a la depresión, pero tienes como, es un duelo, es todavía más, tiene grabado lo que ha compuesto y ya su manera de ver esa enfermedad, con lo que le ha tocado vivir, que nos toca, es distinta. Yo sí creo de verdad que tú vas a hacer grandes cambios para que la gente, grandes cambios positivos para que la gente cuando pida trabajo, cuando tenga pareja, cuando hable con su familia, entiendan y abracen y hagan el esfuerzo de comprender qué es vivir con casos no bipolar. Maurente Ram, soy bipolar real, eres un excelente ser humano y además lo voy a hacer, les voy a invitar a todos, van a tomar nota, porque lo voy a decir bien, porque la has puesto en la dedicatoria y no se me olvida, pero la estoy buscando aquí, es en el Foro Sol el día 8 de octubre. 8 de octubre, ¿qué tenemos que hacer para ir? ¿Qué tenemos que hacer para apoyar? Las inscripciones van a empezar yo creo que en agosto, septiembre más o menos, seguramente van a ser por medio de nuestras redes sociales de Cien Podía Hablar o por Haz Deporte y pues básicamente el boleto va a costar 400 pesos y pues ahí vamos a estar el 8 de octubre donde estamos, pues seguimos buscando patrocinadores, ya vamos a empezar a buscar embajadores como es tu caso. Yo soy embajadora ya, oficialmente. El año pasado estuvo Luz María Cetina, fue quien dio el banderazo conmigo el año pasado. Este año quiero que más embajadores se suban conmigo el banderazo de la salud mental. Esperamos 2.000, 2.500 corredores y que parte de las ganancias de la carrera se los damos al voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente para compra de medicamentos para personas de bajos recursos. De bajos recursos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. De verdad. Gracias. 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 Gracias.